Con esta canción Para toda la gente Un saludo para la familia Sánchez Un saludo a la familia que manda La familia Sifentes Y ahora la familia Sifentes Y ahora la familia Sifentes Un saludo a los hermanos Sifentes El arpa y un ar Sifentes En la voz Conmigo Y siempre Rodrigo Sifentes He venido A decirte dos palabras He venido A decirte dos palabras Si me quieres O no me amas de nada Aprendamos A querernos de verdad Cuatro son los que quiero en mi vida Cuatro son los que quiero en mi vida A mi tierra A mi tierra A mi madre Y a mi hijo Y a ti Adorando a prenda mía Eso, música 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 ¿Qué pasa con los hombros? ¿Cómo te enteraste, madre querida? De la inmensa drama que vive tu hijo Tal vez al mirarme me viste soquerosa Con la diferencia de aquella ingrata Con la diferencia de aquella ingrata Pida lo que quieras, madre querida Pero no me pidas que yo la olvide Mi vida sin ella, la tumba no te oscura Si no me pidas, te enviaste a ti Si no me pidas, te enviaste a ti Te quiero mucho, mamita linda Más que a mi vida, más que a mi mis Te quiero mucho, mamita linda Más que a mi vida, más que a mi mis ¡Eso! ¡Vamos, Jóvenes y Ventes! ¡Ey! 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 ¡Ay! 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 ¡